Muy buenas chicos, aquí Pistacito y me veis de nuevo en el segundo capítulo de Mickey Mouse y el castillo de las ilusiones. Aquí me veis con este uniforme de safari y nos adentramos en el segundo mundo. Vamos a meternos ya en el castillito. Recordemos que en el primer capítulo me enfrenté al señor del bosque, al señor este, al gruñón este. Y después de esto pues vamos a la segunda puerta que ya podemos acceder a la planta de arriba. Y lo tenemos aquí, como ya sabéis tengo mis andares de chulo, de que me la suda. Aquí están las cartitas en el suelo que nos dicen que el segundo mundo es juguetelandia, vamos allá. Vamos a ver que nos encontramos por aquí. Tengo que deciros que en el primer vídeo dije que los saltos eran más complicadillos, pero bueno, una vez que te acostumbras la cosa cambia bastante. Y lo sigo diciendo, en el juego me puse a ver los vídeos de... Oh, la puerta está cerrada. Me puse a ver vídeos del juego original y es que lo han calcado de una forma magistral. Le han dado un toquecito realmente bueno. Aquí estamos ya con nuestros primeros saltos. Fuera. Un puntito de vida más. Y allá avanzamos. Y es que es igual, la música es la misma, los malos son los mismos. Pero con este toque que le han dado ahora, ya vamos a ver realmente bueno. Uy, ese diamante de arriba me lo he dejado. Fuera y este fuera. En este mundo, en este mundo nos podremos conseguir el logro de pisar a... Espera, tú. El logro de... Ey. Bueno, bueno, que le den por saco. El logro de pisar a siete enemigos a la vez. Hay dos sitios donde se pueden conseguir. A ver si después me encuentro con el sitio, me acuerdo y lo podremos hacer. Bueno, ¿por aquí qué hay? Ay, que me caigo. Ay, que me caigo. Pero fijaros lo que dije en el primer vídeo. Fijaros en el fondo lo chulo que está. ¡Oh, no, no, no! Cago en la madre. Ya, ya va. Tengo que esto a caer. Bueno, cago en la madre que me parió. Venga, Mickey con el uniforme de safari. Ya está. Tengo ese diamante por la mano. A esto lo voy a pisar. Este por aquí. Este por acá. ¿Aquí qué hay? Vamos a ver. ¿Qué hay por aquí? Más enemigos, soldaditos. Va un sombrero. Esta es una zona de habilidad, como dije en el primero. Hay zonas que para conseguir cartas o unas estatuas que con eso en el castillo... ¡Coño! Bueno, voy a intentar otra vez. Las cartas son como coleccionables, que son simplemente para que nos salte el logro. O después hay una especie de estatuas que son para que en el castillo aparezcan las figuras de los enemigos de cada nivel. Bueno, la cosa es ir con menos prisa. Con un salto más. Eso es. Eso es. Esto por aquí. Esto por aquí. Venga, más cartitas, coño. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Este por aquí. Este por aquí. O me dejo aquello de allí. Pero bueno, que le de por saco que es azul. Esto. Esto por aquí. Este por aquí. Este por aquí. Por aquí. Por aquí. Línea recta. Así. Eso es. Y aquí llegamos a la estatuilla. Ya está. Conseguida. Sigamos pues. Sigamos pues. Lo recomiendo. Sigo diciendo que recomiendo mucho este juego. Aunque tenga este toque infantilón. Pero. Aquellos veteranos. Que quieran recordar. Buenos tiempos. Este juego es perfecto. Vamos a ver. Aunque esté carillo. Aunque esté carillo. Pero. Toma. Para que te asomes por ahí. Malditos bastardos. Fuera. Vamos a dejar que eso corra. Y se vaya cargando el enemigo. Pero ahora viene por mí otra vez. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Una vez que llegue el momento. Que los saltos ya. Se van controlando un poquito. Mejor ya. Me acuerdo que en el juego de la Mega Drive. Algunos saltos eran realmente. Eran muy complicadillos. Y perdían muchas vidas por eso. Pero bueno. En este. Al principio dije yo que era más o menos difícil. Pero una vez que le pillas el truquillo ya. Se ajustan. Es igual. Es que esto es igual que en el juego original. Subir, subir, subir un montón. Bueno. Espérate. Aquí me he dejado yo algo peor. Aquí creo que. Toma. Pa que te vuelvas o no. Aquí me he dejado yo esto. Espera. Esto. Por. Mierda. Este por aquí. Este por aquí. Bueno. Son más diamantes. Hay un logro que todavía no me he conseguido. Que es. Conseguirse todos los diamantes de todas las zonas. Para mí es el logro más complicadillo. Porque hay zonas que todavía no sé yo dónde coño están los diamantes. Pero bueno. De igual. Pero bueno. De igual. Y aquí tenemos la llave. Y con esta llave podrámos abrir la puerta del principio. Ay Dios mío. 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 Bueno. Aquí no nos sigue ninguna manzana. Menos más. Corre Mickey baja. Corre. 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 Todavía no he jugado estos niveles en contrarreloj. Tengo ganas de ver cuánto tiempo me hago yo en esto. Me he dejado un diamante y me cago un tono. Corre. 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 Y este juego se lo recomiendo a todos aquellos que quieran empezar con un juego de plataforma. Vámonos. Ti ta ti ta ti to ti to ti to ti. Mundo 1 pasado. Vayamos al número 2. Nivel superado. Talala. Continúa. Vayamos pues. Vayamos pues. Juguetelandia. Dije en el primer vídeo que no iba a subir más porque me iba a Indiemburgo. Pero bueno. Como me da tiempo. Voy a subir un segundo para que podáis disfrutarlo. Y ya me regreso. Aparte de subir el vídeo de mis aventuras por allí. Una campanita. Aquí. Esta. Aquí. Vale. Me cojo mis diamantes. Un avión. Coño que guapo. Toma. Asómate otra vez que voy a cogerme. En el primer mundo. Esto. Como es el bosque. Conseguimos manzanas para lanzar. Aquí son canicas. Creo. Si. Ah pues mira. Acaba. Este sitio. Este sitio. Voy a hacerlo. Mira. Voy a volver para atrás del todo. Voy a marcharme. En esa zona. Es donde se consigue el logro de matar los siete. Voy a intentar hacerlo. Voy a intentar hacerlo. Vamos a ver. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Vámonos. Tendría que correr más. Pero es aquí. Es aquí. Es aquí. Mira. Voy a intentarlo otra vez. Aunque vengan todos estos capullos aquí. Esta muera ya hombre. Vamos a intentar hacerlo. Vamos a intentar hacerlo bien. Vamos a intentar hacerlo bien. Vamos a intentar hacerlo bien. Aquí sí. Uno. Dos. Tres. Me sigo diciendo que es ahí. Y con este. Haríamos el séptimo. Y nos conseguimos eso. Pero vamos. Es ahí. Donde se consigue el logro de los siete. No. Después. No. Después de verdad hay otra zona. Después hay otra zona que se consigue. Dame a hacer siete. Os lo voy a enseñar. Aunque no me. No estoy quedando muy bien. Porque no me está saliendo. Pero. Es ahí. Tengo que deciros que los logros son sencillitos. Son facilillos. Menos el logro. Una nave espacial. Dios mío. Menos el logro de todos los diamantes. Que es verdad que es main reversal. Porque hay muchas zonas ocultas. Que no se suelen ver en pantalla. Y tenéis que hacer. Tiraos. A lo mejor os tiráis. A ver. Porque aquí. Cualquiera diría que hay que avanzar nada más. Pero. Hay un truquito. Que si os dejáis caer. No. Pero sí. A ver. Descendéis. Llegáis hasta estos diamantes de aquí. Que estos. Estos. No salen. No se ven. Por eso digo que hay muchos. Que tenéis que hacer como. Saltos de fe. Dejaros caer. Y os encontraréis con ellos. Un sombrerito. Otro nuevo. Creo que esta es la zona. Donde se consigue. Otra. Siete. Otra. Saltar sobre siete enemigos. Creo que es aquí. Quiero recordar que es aquí. Esto también salía en el juego original. El cambio este. Que se. Se cambia el escenario. A ver. Bueno. Aquí he muerto mil veces. Uno. Dos. Tres. Y por ahí salía un avión. Espérate. Si. Es aquí. Aquí. Voy a intentar hacerlo. Voy a intentar hacerlo. Antes de que lo escapo yo. Bueno. Me están reventando. Hostia. Voy a intentar hacerlo. El otro día me salió. Estaba inspirado. Y me salió bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Creo que era aquí. Vamos a ver. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. En teoría saltaría. Y el avión que viene aquí. Sería el séptimo. El otro día me salió. Es fiable. Es fiable. Estas son las zonas donde se puede conseguir ese logro. Oh no. Lo he hecho al revés. Lo he hecho al revés. Vámonos para arriba otra vez. Lo he hecho al revés. Vamos a ver. La cosa es. Que este va afuera. Y este. Bueno. Ese se va a salvar la vida. No. Vamos a ver. Miki. Esto se cambia de sentido. Ahora aquí aparecen estos. Y me matan. ¿Por qué? Porque soy un capullo. Capullo. Pero bueno. Aparezco aquí. Porque había un punto de control. Vamos a ver. Esto por aquí. Vamos a ver. Uno. Dos. Pero es que el avión. Es que no sé de qué manera lo hice. Que. Acabé saltando sobre este. Y el avión vino. Ay. Pero no me acuerdo muy bien. Pero bueno. Lo dicho. Se puede hacer. A ver. Esto. Cómo se hace. Esto cae sobre este. Eso. Ya está. Pon. Pon. Fuera. Esto no lo voy a dar. Todavía. Esto cae. Si le doy. Sube. Baja. Cómo. Coño. Esto. Sin que yo me mal. Aparta la crisma aquí. Ah. Bueno. Vamos a hacer otra cosa. Espérate. A este le doy. Le damos la vuelta a esto. Ahora. Con este. Cae. Y ahora con este. Vuelve a caer. Eso. Nanani. 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 Pinocanica. No sé qué. Ahí está el payaso ese. Me lo cargo. La bicicleta está dando por culo. La bicicleta. Coño. Ya hombre. Por favor. Este por aquí. Este por acá. Este de aquí. Y el trofeo. Me lo quedo aquí yo. Otro trofeo más. Podéis usar este vídeo como guía. Si. No. No. No conseguís hacer. Solucionar lo que sea. Esto también. Para conseguir esos diamantes. Hay que saber. Tira la canica de forma. Un pelín estratégica. Uy. En el fondo se ha movido algo. No sé. Esto por aquí. A ver. Por ejemplo. Ahí. Esto. Si no hubiera roto en algunas cajas. Podemos llegar hasta esos diamantes. Pero. Como no la he cagado. Tirándolo. Pues. No he podido conseguirlo. Pero bueno. Da igual. Lo dicho. Los diamantes solamente son para el logro. Porque los diamantes no aportan nada especial. El robot. No Bardiciii. Que un robot. Yo tenía un robot de chico. No ese mismo. Pero se iluminaba la hoja de rojo. Tananinoni. Bueno. Iba a conseguirme esa. Esa bolsa de canica. Que tan hombre de enmedia ya. Y creo que por aquí. No. Mierda capullo. Soy. Aquí va Miki de safari, ahora si, que si no no puedo llegar, a ver si me deja, coge eso, me cojo mis canicas, este soldado se va a la mierda, este por aquí, este por aquí, un avión, no sé si por esta zona también se puede hacer lo de los siete tíos, porque es verdad que aquí hay un montón de enemigos, es el nivel donde más enemigos se encuentran, creo que también se podría hacer por aquí, pero bueno, yo recomiendo la zona que he dicho antes, que 100% sale seguro, aunque yo como soy tan malo no me ha salido. Vamos a ver, esto es un espejo que, seguimos el caso, vamos a hacer lo del reflejo de allí, este por aquí, no 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 no, pero por favor seré tonto. Vamos a ver, por aquí, 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 el diamante se le van a dar por saco, bueno no venga vamos a conseguirlo, vamos a conseguir diamante, nos venimos aquí, ahora está este rojo, no, 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 si, cuidado, ¿dónde va?, ¿qué estoy haciendo?, es por aquí, es por aquí, es por aquí, este por aquí, ahora, llego hasta aquí, llego hasta aquí, un soldado, dos soldados, de eso, muellecito, muellecito, y este avión tampoco se va a salvar, o me deja un diamante ahí, pero bueno, ese también es fácil, he conseguido otra rampa más, dios mío, dios mío, me estoy dejando un montón de diamantes, por dios, y con esto llegamos al fin, y tenemos que ir con nuestro camioneta de, lo tengo todo bajo control, espero que os estéis gustando este juego, porque es realmente bonito, y está muy bien hecho, y a mí realmente, bueno, yo este juego tengo que deciros que ya me lo he pasado, no es muy largo, es como en la original, pero con la cosa de los diamantes, de cada nivel, pues, se hace largo y hay que repetirlo, porque yo todavía, hay niveles que no lo tengo todo, y no lo encuentro, es que no lo encuentro, y aquí tenemos al enemigo final, mira, mi he quimado como, como va contra la situación, pues, va, se la suda todo, y aquí tenemos al enemigo, otro enemigo de, con un combate altamente complejo, y aquí hay que evitarlo, ya tú, pero vamos, si este combate altamente complejo, el de la Mega Drive era todavía más complejo todavía, era muy básico, muy básico, bueno, si al final me va a pegar hasta una hostia, se pega una hostia en la cara, porque es bastante tonto, le pongo ya el muellecito este, y como vale, me esquiva luz me la suda, me la suda me la suda hostia, ma, ha llegado ahí todo seré imbécil para ti, campulla me la suda, me la suda ahora viene en serio quiero que se me quede aquí novedad pues al final me ha dado, hostia, me voy a quedar la vida al final con la tontura me va a matar toma, de la boca ya oh, salto ahora hay que ir más conmigo pero seré su normal soy inútil, soy inútil ostras con lo tonto que el monstruo me ha matado bueno, venga, vamos a ir pero yo igualmente voy a seguir yendo con un pase chulo porque es que soy muy chulo me recuerdo que el primer monstruo ni me toco pero este, mira que es básico me deja ya, hombre, me deja ya tiene, Mickey tiene diferentes trajes tiene aparte de ir con el suyo clásico tiene este de safari tiene uno con una chistera y otro que lo sacaré en el siguiente vídeo que consiguiéndose un objetillo pues te lo dan bueno, venga, vamos a saltar aquí sin complicarnos mucho la vida bueno, venga, vamos a complicarnos la vida venga, payaso era un payaso que era más previsible que la más ostras, la he agarratado normal ni no, ni no, ni no, ni no toma, perro ahora, ¿qué hacía este ahora? ah, bueno, ahora se ponía a dar vuelta como un gilipo mira, 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 me la suda, me la suda, me la suda coño, déjeme ya bueno, venga, hago otra ostia en tu cara como, salta por encima bueno, tanto salto no tengo yo para esquivar toma, para ti toma, para que vuelva a hacer que apoyes ahora, cuatro abrazos estos eso voy a dar la vuelta ah, ostia, ahora, si, se va a poner chulo y todo otra pomada por chulo ya quedan dos ostias toma, dáte, pártete la boca ya, hombre toma, para ti bueno, bueno, ahora, ¿qué va a hacer? ostras ostras, ahora con onda expansiva, chaval ahora ya, este se está volviendo loco ostras, con onda expansiva venga, hombre ostras, que loco está con onda expansiva, venga, hombre, venga, venga, venga venga, 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 venga y ya con esto, señores voy a intentar saltarlo por encima pero seré capullo seré capullo y con esto, señores el payaso se va a la mierda que te jodas, hombre eres más tonto que venga, pues aquí me quedo yo porque soy el señor de juguetelantia voy a coger mi Mickey y aquí tengo mi diamante como si fuera Sonic voy a coger mi diamante de color amarillo pasa que aquí Mickey no se transforma en superguerrero cuando consigue todo lo de diamante es para hacer un puente muy gay de arcoiris y rescatar a la señorita Minnie que la bruja quiere coger su belleza o sea, quiere coger la belleza de un ratón pero bueno, así eran los juegos antes y chicos, con este segundo capítulo de Juguetelandia me despido bueno, aquí tenéis ya mi... cuando consigue todos los trofeos esto es lo que consigue la estatua de los enemigos de los juegos ya, el siguiente será este pues bueno chicos, me despido espero que os haya gustado el segundo capítulo Juguetelandia con Mickey con su pase y su andar es de chulo me despido, voy a salir del castillo porque es que me voy un ratillo a la playa y eso, espero que os haya gustado iros suscribiendo que cada vez me alegra más ver que hay más gente que ve mi canal me alegra muchísimo un saludo muy grande a todos y hasta la próxima chao